hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales ayer se llevaron a cabo los american music awards en el teatro microsoft de los ángeles donde se reconoce a los mejores y más populares artistas de la última temporada el tema fue super googleado ya que la gran ganadora de la noche fue taylor swift que se coronó como artista del año, mejor artista femenina rock pop y mejor video musical por cargigan además uno de los momentos más comentados del show fue la presentación musical de the weekend que cantó in your eyes and save your tears entre fuegos artificiales un gran adelanto de lo que nos espera en el medio tiempo del super bowl lamentablemente el presidente de guatemala alejandro yamatei acaba de aprobar un recorte presupuestal que reduce el fondo para los servicios públicos de salud y educación en nuestro país hermano esto provocó que miles de personas protestaran en las últimas horas e incluso le exigieran su renuncia las manifestaciones se convirtieron en trending topic ya que han sido bastante violentas pues algunas personas quemaron parte del congreso guatemalteco y las fuerzas del orden público los contuvieron como puedes imaginarte la situación está muy complicada así que no nos queda más que mandarle toda nuestra solidaridad a los hermanos que nos ven desde ahí como te dije hace dos minutos este fin de semana se llevaron a cabo los american music awards así que la cadena de televisión tnt realizó un programa especial que fue conducido por nuestra querida carol sevilla donde llevaba un look increíble digno de alfombra roja también contaron con la participación de kenya oz katie angel y piso 21 así que la cobertura estuvo increíble ¿tú la viste? quien también ha sido tendencia es giselle curie que a través de una de sus historias de instagram nos reveló que forma parte del elenco de El Efecto del Amor una obra de teatro dirigida por Joe Rendón y donde actuará al lado de Ileana Fox y Daniel Tobar aún no tenemos fecha de estreno pero sí sabemos que la podrás ver 100% de forma digital así que si te interesa estate al pendiente de las redes de G otro que aprovechó este fin de semana para ponerse creativo fue Juan de Dios Pantoja que realizó la grabación de un nuevo tema musical al lado de los productores Gottex y Elvis de Jungle esta peculiar grabación es una de las más íntimas que ha hecho y esto te lo digo porque la realizó desde el interior de su closet así que si te metiste a este video por el título de que Juan estaba en el closet ya sabes a qué nos referíamos y bueno posiblemente JD haya grabado desde ese extraño lugar ya que los espacios pequeños y con objetos suavecitos como la ropa impiden que haya eco y mejoran la acústica ahora pasamos a una tendencia que nos indigna muchísimo ya que Mika Suárez vivió una experiencia terrible pues fue víctima de acoso esto lo reveló a través de sus historias donde por seguridad no dio más detalles de estos desagradables acontecimientos y solo recalcó que despreciaba mucho a esa gente que le hace daño a los demás solo para divertirse ¿tú alguna vez has sido víctima de acoso? no dejes de contarnos en los comentarios ahora nos vamos hasta la ciudad de Estambul en Turquía ya que la guapa Lulu 99 ahora mismo se encuentra en ese lugar disfrutando de unas merecidas vacaciones con su novio Michael se nos hace super cool que estén viajando juntos y que vivan la experiencia de visitar un lugar tan diferente prácticamente es como si estuvieran de luna de miel ¿no? y bueno otra que también anda de trotamundos es la divaza que ahora mismo está en el bello Acapulco disfrutando del sol, el mar y la arena sin duda debe estar tomando todas las medidas para divertirse sin riesgos así que esperamos que se le esté pasando muy bien y que el bronceado le quede de 10 sin duda alguna el tema del fin de semana y de lo que todos están hablando es el compromiso de Pau Zurita y su novio Alejandro Serralde que le pidió matrimonio en Huasca de Ocampo en Hidalgo cuando ella pensaba que iban a dar una caminata y de pronto la sorprendió con un hermosísimo anillo Alejandro por si te lo preguntas tiene una galería de arte llamada Close Door Art y no tiene nada que ver con el mundo de YouTube ni de los influencers pero llevan bastante tiempo juntos y hacen una pareja super linda y bueno como todo es muy reciente aún no sabemos detalles de su futura boda pero les mandamos una patadita de la suerte y estaremos al pendiente de todo hace algunos trendings te platiqué que Luisito Comunica tenía varios proyectos entre manos y uno de ellos es una serie para YouTube Originals junto a su amigo Berto te lo recuerdo porque las grabaciones de este misterioso proyecto comenzaron este fin de semana y nos mostraron un poquito del rodaje por ejemplo que tuvieron que hacerse una vez más la prueba de COVID para garantizar la salud de todo el crew de filmación y bueno muy posiblemente no sabremos todos los detalles de este proyecto hasta 2021 pero mientras seguiremos estoqueando para cerrar este trending queremos mandarle abrazo beso y patadita de la suerte a la pequeña Lara Campos que ya llegó al millón de suscriptores en YouTube y para festejar lanzó su primera canción llamada Mágico Amor un tema compuesto por su papá Kiko Campos y que por allá de 1987 fue todo un éxito con el grupo Timbiriche te dejo el link en la descripción para que escuches esta nueva versión y si conoces la versión viejita déjame unos emojis de música en los comentarios ya conoces los temas que son y han sido tendencia compártelo con tus amigos para que también se enteren y después olvídalos porque en unas horas habrá muchos más ahora me gustaría que me dijeras en los comentarios si esta nueva versión del trending te gustó más que la de siempre porque si notaste que cambiamos un poco las cosas ¿verdad? aunque si tú ni te enteraste también dinos aquí abajo porque así sabremos que no nos pones nada de atención y ahora sí le mandamos abrazo beso y patadita de la suerte gracias a todos por ser parte de Elliot Channel y tú no dejas de escuchar mañana Elliot Radio a las 7 de la noche hora del centro de México puedes hacerlo por internet en el link que te dejo en la descripción ¡Suscríbete al canal!